El dos mil veintiuno. No viene igual, reina, que el dos mil veinte, nada más dime. Cambio total. Hay que prepararnos para el cambio total. Cambio total. Cambio total. Para bien o para mal. A ver, porque ahorita la gente estaba esperando este segmento, porque la vez pasada fuiste. En este jueves treinta y uno de diciembre, último día del año, no podía faltar Marcela Maya, que no quiere que le diga que es experta en metafísica, ni experta en numerología, ni en regresiones, ni en tarot. Es aprendiz, así me dices, porque nunca se termina de aprender. Porque nunca se termina de aprender y nunca aprendes lo suficiente. Ya la música que te pone joven. Qué bonita, gracias. Oye, nada más a ti te la puso, no, la música. Nada más a ti, Marcela Maya. ¿Cómo viene según la numerología el dos mil veintiuno? No viene igual, reina, que el dos mil veinte, nada más dime. Cambio total. Hay que prepararnos para el cambio total. Cambio total. Cambio total. Para bien o para mal. A ver, porque ahorita la gente estaba esperando este segmento, porque la vez pasada fuiste muy acertada con tus, no son predicciones. Son guías. Son guías. Dijiste que era un año de cambios, un año, así me lo dijiste, de renovación, donde va a salir a la luz muchas cosas, salió un virus a la luz. O sea, el año pasado fuiste muy acertada en el último programa del año. Hablamos de tendencias. Ah, y ahora, ¿qué es lo que viene, Marcela Maya? A ver, buenas o malas noticias, o depende cómo lo quieras ver. Los cambios siempre son buenos. Hay que verlos desde esa perspectiva. Siempre nos van a llevar a una situación diferente. El año que acabamos de terminar, 2020, es un 4, número lógico. ¿Qué es el 4? Imagínate que tienes un cofrecito donde se encierran las cosas. Entonces dijimos, es un año para cuidar la estructura, el orden. Había que encerrarse, bueno, duró más de lo que esperábamos, pero el trabajo... Yo pensé que había que encerrar el cofrecito, ¿no? Nos encerramos con todo y cofrecito. Generalmente un año universal 4 es estar dentro de esa estructura de trabajo, de casa y demás. Este tardó un poco más. ¿Qué es el 5? No vamos directo. El 5 es el destape, es la apertura de lo que estaba encerrado. Ese es el 5, el cambio, el movimiento. Entonces, suena muy bonito y prometedor. No venimos a dar malas noticias, sino a sacarle provecho a lo que tenemos que vigilar, César. ¿Cómo ven? ¿Le sigo? Sígueme. Hay que sacarle provecho a lo que tengo que vigilar. Cuando dices vigilar, ¿a qué te refieres? Observar. Mira, traje aquí unas claves, porque si luego uno se pierde, ¿verdad? Apertura y adaptación. Viene una etapa de adaptarnos a las nuevas formas de vida. Este 5 es explorar, pero gozar de lo que tenemos. Es decir, ¿cuál es mi realidad? ¿Te acuerdas que hablábamos de esa la vez pasada? Voy a buscar nuevos estímulos y nuevas formas de hacer las cosas. Es un año de retos, pero hay que cuidar mucho el movimiento. Imagínate que le abren el corral y todo el mundo sale disparado y todo el mundo quiere viajar y todo el mundo quiere hacer. Entonces, ahí tenemos que moderar. El corral. Me encantó lo que abren el corral para afuera. Ya podemos viajar, ya podemos. Todo el mundo sale disparado. Hay que trabajar los impulsos, porque el 5 es el expreso. Digo, no me callo nada. Esa clásica gente que dice, no, yo soy muy honesto. No, no eres honesto, eres irrespetuoso. Imprudente. Imprudente. Entonces, tenemos que vigilar las formas, porque el fondo se estuvo vigilando el año pasado. Nos gustara o no, trabajamos en el fondo. Ahora son las formas. ¿De qué forma me expreso? ¿De qué forma pienso? ¿De qué forma me comunico? Para poder manifestar las cosas. Aguas con el agua. Válgame la redundancia. En ebullición. Sí, claro. ¿De qué perdí? Es buen también. El video que pone Joel. Cuando aquí te sale a veces el corral y pone que una salida de gallina saliendo. A ver, vamos a ver. Entonces, es un año de exploración, de un año de visión, de que hay que cuidar la forma como expresamos lo que sentimos. Cuidar la energía. Porque luego hay mucha gente que explota. El año 5 es eso, lo explosivo. Yo comunico, yo digo, yo voy a liberarme. Pero no es cuestión nada más de liberarte, porque sí hay que dominar los impulsos, superar los miedos. Porque va a existir todavía un poquito ese ambiente que nos queda del año pasado. Una experiencia. Los resultados que cada uno experimente son únicamente nuestra responsabilidad. Está Marcela Amaya, el día de hoy, si alguien quiere contactarla, de cualquier parte donde estamos en sintonía, que son más de 140 estaciones de radio. No, 138 estaciones de radio. Qué gran éxito. Imagínate. Pues, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, el esfuerzo y el truco. ¿Qué dice la numerología o el tarot? Si seguimos el año que entra o ya va para afuera todo. Quédate con nosotros en el placer, porque también trae el tarot. Trae un costalito. Trae un costalito. Ya sé que hay gente recatada y de la vela perpetua que ahorita van a empezar a decir, César Rosano, ¿por qué llevaste una tarotista ahí? Es diferente ser tarotista a ser adivina. ¿Y tú no eres adivina? No, no, no. Cuando ella trae sus cartas de tarot, también te va a decir cómo viene el 2021, según el tarot. Está Marcela Amaya, el día de hoy, aquí en El Placer de Vivir. Ahoritita venimos. A ver, síguela a ella. Marcela Amaya, oficial en Facebook. O la encuentras como en Instagram, arroba marcela.ama-ya. Ama ya. Ah, y ella desea ser amada también ya. Ya lo es. Por Dios, ¿verdad? Siempre muy amada. Sí, por ti. Mientras se amaba, por ti ya. Por ti, por mí también. Una pausa, ahorita venimos. Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir en este último programa del 2020. Espero que sea el último del 2020. ¿Qué dice el tarot? Que continúa por El Placer de Vivir. A mí aclárame eso primero, para empezar. A ver, antes. Si viene que... Pues nunca me leen el tarot. Pero a ver, ¿sí viene el programa todavía o no? El programa, claro que sí. Gracias. Que venga Marcela Amaya más seguido aquí al programa. Para empezar, tenemos que aclarar esto. El tarot no es un arte adivinatorio, es un arte interpretativo. Obviamente hay gente que lo utiliza de distinta manera. Mira, estos arquetipos son 22 y utilizados desde la antigüedad por grandes sabios, grandes maestros y también grandes psiquiatras y psicólogos. ¿Para qué? Para analizar los arquetipos en nosotros. Aquí están representadas las historias del ser humano. Entonces vamos a ver qué nos interpreta, cuáles son las... Para el 2021. Sí, 2021, las tendencias. A ver. A nivel mundial, una vez por día. ¿Cuántas veces se marajean o qué? Las que tú sientas en tu corazón, César. Dice Joel 7, como se lo lees a cada rato a Joel. Joel, bueno, dijo 7, 7 veces. Ya sabe, mi Joelito. Pues sí. Dígame un número. A cada rato va contigo. Oye, si me dice, no, si me dice que va contigo a cada rato. Sí, sí. Digo un número. Pero no cuenta. El cinco. El cinco. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y la quinta carta es con la que arrancamos. Mira. Qué bonita carta. Se nos cae. Puros colores. Para empezar, es un arcano de mis maestros. Bueno, son el tarot dorado de mis maestros de España. Una obra maestra. Tenemos el arquetipo, el arcano número seis, que corresponde a los enamorados o el enamorado. Esta carta nos habla de uniones. Mucha gente nada más toma este arcano, como que ahí el amor viene en mi vida. Es las relaciones entre los seres humanos, unirnos, asociarnos y trabajar todo lo que es la negociación. Ya me voltearon esto para acá. Muy bien. Para que salgas, enseñen la carta, porque no la saben. Ah, aquí está. Ahí se enseñará. Maravillosa, dorada, brillante. Entonces son todas las relaciones de la gente. Va a haber más unión. Porque de alguna manera, mucha gente dice, este año pasado fue de desunión, de alejamiento. Y luego tenemos, fíjate, grandes motivaciones de indagación hacia tu interior. Todo el trabajo que no se hizo el año pasado por distintas circunstancias, la no comprensión, la no aceptación, este año comienza la gente a ver hacia adentro. La luna representa precisamente esa parte del inconsciente, lo que yo quiero ver hacia adentro de mí. Trabajar mucho los lazos de la familia, los lazos con la madre. Cambios totales. Tenemos el arcano de los cambios. ¿Qué no es la muerte eso? La carta. Es esa. Es que yo soy una calaca fea aquí. A ver, explícame. ¿Qué significa eso? Mira, qué bueno que lo tocas. Yo no lo quería decir abiertamente, porque la gente tiende a pensar, o sea, a sugestionar. Salió la muerte y dije, en la maíz. La mala práctica de estas mancias hacen que la gente diga, ay, este arcano, no, mijito, tienes que venir conmigo, mira, yo te voy a limpiar y te voy a cobrar. Y la gente se asusta y dice, sí, es cierto. Esta es una transmutación. Estamos en una etapa de cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Cortar con todos los lazos innecesarios en nuestra vida, lo que ya no sirve, lo que ya no me funciona. Esto es deshacerte del ego y de los lazos que te generan caos. Entonces, el año que viene es trabajar con el caos todavía, pero no en el caos de, ay, cómo estás. Del drama, de la tragedia. De enfrentar los cambios. Con fe. Y mira, cerramos con un arcano muy importante y es la fuerza. La fuerza está en ti, en cómo eres capaz de dominar tu voluntad, tus deseos internos y poder así manejar todas las situaciones de la vida. La fuerza está en ti. No la busques afuera en las cosas, no la busques afuera en tus supuestos guías. La fuerza está en ti. Saca la luz, hazle frente a las cosas y hacia adelante. Si yo tiro una última, porque tenemos una mirada, las cartas nos indican hacia dónde vamos. Y tú te fijas, aquí llevan una mirada y un camino, una posición. Entonces, yo no dejo de tirar cartas hasta que no me salga un stop. Y aquí ya tenemos por fin la rueda. Todo va a girar. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que baja, sube. Es una ley universal. Y aquí está. Todo regresará a su justa medida y en su orden. Hay que buscar el equilibrio. Es buen año, entonces. Es buen año, pero no es fácil. Tenemos que trabajarlo. Ojo con los impulsos, César. Los impulsos. Ojos con los impulsos y no tomes decisiones cuando estás emperrado. No. Eso viene en el arcángel. Ni enamorado. En el arcángel 40. Ojo con eso, ni enamorado. Ah, fuertes declaraciones de fin de año. Ni enamorado, ni emperrado. Nada de cajón. Porque el enamoramiento es en el amor miento. No es el amor. Es una etapa del ego, de la mente. Es una etapa de las creencias. El enamoramiento es una creencia. Eso no es el amor. El amor es mucho más. Un día hablamos de ello. Cuando quieras. Marcela Maya, el día de hoy, en el placer de vivir, que tengas un muy, muy provechoso, bendecido año 2021 con salud para ti y para tu familia. Yo lo acepto y lo deseo a todos ustedes. Luz a su mente, a su conciencia. Y paz, salud, amor, vida. Vida, vida, bienestar. El año viene muchas veces, como tú lo programas, programémoslo como un muy buen año. Por más que te digan. Porque vino, mira, el año pasado no le falló. Y hoy tampoco le fallas, ¿verdad? Ya está en nosotros, en trabajo. Claro. Que así sea. Marcela Maya Oficial en Facebook o arroba marcela.ama-ya en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!